Bueno, que todos muy buenas noches a este prestigioso periódico como lo es Meridiano. Te puedo decir que estamos en un ambiente bastante familiar, como ustedes se dan cuenta, y esperemos que el comienzo de la actividad oxíntica en Venezuela en el año 2013 sea todo un éxito a partir del día de hoy. Esperamos hacer seis carteleras en lo que va del año 2013. Esas son nuestras aspiraciones, cumplirlas. Y hoy ustedes van a ver puros muchachos jóvenes cuyas edades oxílan entre 22 y 27 años, muy jóvenes, que están desempeñándose, que están abriéndose camino en esta difícil profesión como es el boxeo profesional. Tenemos jóvenes como Sandro Hernández, 22 años, Luis Martínez, 23, Fran Rojas, 24, Ana Lozano, 27, William Ocando, 24, todos oxílan entre ese edad. Y son jóvenes que se están abriendo camino en esta difícil profesión. Y ellos aspiran en un futuro ser un inca valero, un Miguel Aguaceta Costa, Alexander Muñoz, Antonio Cermeño, Félix Machado, cualquier candidato, Jules Serrano, cualquier campeón del mundo que ellos hayan tenido como ídolo, esas son las aspiraciones de ellos. ¿La próxima cartelera que tendrás, para cuándo se tiene? La próxima cartelera la vamos a realizar el día 3 de mayo en la ciudad de Aruba y luego vendríamos otra vez a finalizar mayo aquí o a principios de junio con la segunda cartelera aquí en Venezuela. Gracias. 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 Gracias.